ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Estudiantes con los profesores y había querido dejar para el final, la reunión con los funcionarios. Me parece que esta es una buena oportunidad, la que estamos teniendo todos para replantearnos y para buscar un conjunto de decisiones que nos permitan algo sustantivo, que es definir y consolidar el futuro del ESAP. Yo voy a ser muy franco en la conversación con ustedes, porque las condiciones lo ameritan. Esta es una institución universitaria y una entidad del Estado que en los últimos cuatro años vio crecer de manera grande su presupuesto. Llegamos en el 2018 a tener un presupuesto de 440 mil millones de pesos y llegamos a tener una capacidad de inversión superior a los 320 mil, 330 mil millones. Tres veces el presupuesto que puede hacer la inversión en la Universidad Nacional. Y tuvimos la capacidad de inversión que era superior a la inversión sumada de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Y sin embargo, sin embargo, en esos cuatro años, terminamos terciarizando la admisión de la institución, perdiendo la acreditación académica, perdiendo la indexación de las revistas y con un esquema en el cual la ESAP no solamente era una de las entidades peor remuneradas, sino de una de las entidades con peor prestigio. Tenemos relaciones de contrato donde le pedíamos a instituciones con peor calidad que esta que hiciera tareas que debía hacer esta. Instituciones haciendo funciones para nosotros que nosotros podíamos haber hecho bien o si las pudiéramos contratar, las ciudadanos pudiéramos contratar mejor. Y en este escenario, todo el mundo buscó un repliegue. Los profesores replegados buscando su cosa, los funcionarios también defendiendo sus cosas tal, y los que quedaron a expensas de todos y de los políticos y de todos los que buscaron sacar beneficio de esto, los que quedaron a expensas y los únicos que no pudo rehacer fueron los estudiantes. Tenemos estudiantes de programa diurno que vieron como las condiciones, como ese mayor presupuesto nunca se tradujo en mejores profesores ni mejores condiciones de investigación. Y tenemos gente muy buena y gente que a pesar de las limitaciones tiene muy buenos resultados en los exámenes de CAES y tal. Gente que a pesar de nosotros sale buena. Tenemos estudiantes nocturnos que después de una jornada laboral tienen que venir acá a las seis de la tarde y estudiar hasta las diez de la noche, sacrificando familia, sacrificando trabajo, sacrificando bienestar para graduarse. Llegaban aquí y no encontraban los baños abiertos, no encontraban ni en la cafetería más cara. Y tenemos estudiantes en las territoriales que muchos de ellos reciben clases o en una o en un colegio o en un confandi o en una o en un apartamento. ¿Qué estamos haciendo, oye? ¿Qué estamos haciendo? Son muchachos que necesitan, no son muchachos de estrato cinco y seis. A esos muchachos nosotros, en lugar de ofrecerles mejores condiciones educativas, les ofrecíamos cada vez peores condiciones de educación. Claro, ellos salen egresados de administración pública de la territorial X, donde hicieron el curso en el municipio Y, en unas condiciones. ¿Sí? Ahora, también soy consciente que muchos profesores quisieron ir a dar la clase de la mejor manera, que muchos directivos también quisieron hacer las cosas de la mejor manera, y que muchos de los trabajadores también quisieron hacer las cosas de la mejor manera. En este vaivén de cosas se nos olvidó que esto era una universidad, que esto era un centro de formación, y se nos volvió un centro de supervivencia, para unos políticos para sobrevivir y entonces sacar plática para sus proyectos políticos, para todo el mundo sacándole a ver qué gana. Tenemos que volver a rescatar ese principio de que esto es una universidad, que esto es una institución, para formar gente y gente que tiene escasos recursos, y sobre todo con una misión crucial, que es la de administrar los recursos públicos en departamentos, en municipios, en el nivel nacional. En una época esto era muy bueno, ¿saben? Esto había gente y venían los magistrados, y venía gente muy buena a dictar clase. Hoy tenemos gente muy buena en el Ministerio de Hacienda, los que deciden los presupuestos, buena parte, siete de cada diez son de acá. Y era gente bien formada, ¿y por qué no seguimos haciendo eso? Bien. En mi pelea con los, y en mis conversaciones con los colegas, colegas, profesores, mi discurso con ellos era, no, es que la administración y los académicos, no, no, se acabó el cuento, la administración no más, no somos administración, esta es una institución académica, y los que tenemos que estar aquí, somos, tenemos que ser académicos. Somos personas que tienen que formar. Y en mi conversación con el sindicato igual, esta cosa tiene que ser un tema en el cual apoyemos todos y restauremos como el valor de eso. Tuvimos una época de oro entonces, y después vino acá el tema de la politiquería, y vino tal, listo, vale, se acaba, cerremos, y con este momento de acá, cierro el espejo retrovisor, se acabó, listo. Acabaron con esto. Hicieron el mejor esfuerzo, y casi lo logran. Cuando el presidente me hizo la oferta, le dije, presidente, ¿por qué no más bien liquidamos eso? Es la mejor fórmula. Sacamos los estudiantes de la ESAP y los metemos como facultad de administración en la Nacional de Administración Pública. Sacamos, y se vuelven mal, dejan de ser estudiantes de la ESAP, mal reputadas, ser estudiantes de la Nacional. El sindicato deja de ser sindicato de profesores de la ESAP para ser del sindicato de la Nacional. Y los profesores dejan de ser profesores de la ESAP para ser profesores de la Nacional. Pues, ¿quién va a pelear? Todos. Es el mejor camino, como a la gente no le importaba, entonces nombraban a cualquier persona, y ya. Listo. Con ustedes, en este momento, cierro el espejo retrovisor. Lo cierro. Listo. Vamos para adelante. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? Aquí habíamos tenido una tradición de, entonces, los contratistas, y se llenara de contratistas, y entonces los contratistas aplastaban a los de la planta. Ahora, como los de la planta, entonces le está diciendo, no, vamos a parar los de los contratistas, entonces los de la planta, planta contra los contratistas. No, vamos a hablar de funcionarios. Unos que son por contrato, otros que son de planta. Tenemos un problema en el Estado colombiano, un problema gravísimo, y es que en virtud de las fórmulas fiscales, establecimos criterios que bloquearon la administración. Entonces, no puede crecer la planta de las instituciones, para evitar el crecimiento del Estado, pero en cambio, tenemos unas nóminas paralelas grandísimas. Planeación Nacional tiene 1.500 funcionarios, de los cuales solo 300 están en planta. Y así está el Ministerio A, y el Ministerio E, y la ESAB, y tal, ¿sí? Todos. ¿Qué pasa? Perdimos el horizonte de lo que es el gasto público real. Y también perdimos el horizonte, y uno dice, claro, en unas condiciones de contratista, estamos en unas condiciones donde hay contratos que se tienen, que son contratos de tres meses, donde obligan a las personas, ¿sí? Donde obligan a las personas a renovar su contratico cada tres meses, y entonces en esa renovación se pierde un mes. Y eso es una condición de inestabilidad laboral muy grande. ¿Por qué? Porque nuestros políticos se volvieron traficantes de la pobreza, traficantes del trabajo y las necesidades de los demás. No son otra cosa, no tienen ningún otro valor mayor que solo unos pobres traficantes de eso, de las necesidades de los demás. Y entonces, por eso tenemos ese tipo de contratación. ¿Sí? Con una cosa más grave, aceptamos que yo entro como contratista, aquí como profesional, pero me ponen a hacer otras cosas que no son, y entonces voy y las hago. Y perdemos las reglas de juego. Aquí tenemos mucha gente que tiene un tipo de contrato y un tipo de formación, pero hacen otras cosas. Bueno, ¿y por qué no volvemos a eso y ordenamos bien eso? Hay gente con formación profesional que ejerce funciones secretariales, hay otros que tienen otras cosas y ejercen funciones distintas. ¿Y por qué no nos ordenamos? ¿Por qué no arreglamos eso? Y sobre todo, ¿por qué no buscamos una condición de estabilidad para que los procesos administrativos sean? Yo no entiendo cómo, tenemos gente para mantenimiento, pero uno va a los baños y ahí perdemos un montón de plata, porque es que hay que ponerle solamente una manguerita ahí al baño y resolvemos y ahorramos un poquito de plata. Hagamos eso. No, yo no sé. Para eso tenemos un contratista para hacer el tema de mantenimientos. Ah, venga, vamos a hacer una cosa de mantenimiento acá. Necesito resolver este tema en la gotera. Hace un momentico porque necesitamos traerle el ingeniero de goteras y un trabajador social y dos psicólogos. y no estoy echando paja. No, no, no. Bien. Como cerramos el espejo retrovisor, decimos, listo, vale. Los que tienen que hacer, ¿qué hagan? Tenemos que regularizar las situaciones y tratar de ordenar la casa. No solamente ya académicamente, estamos en esa tarea, con los estudiantes en esa tarea, ahora nos toca, bueno, con el equipo de funcionarios. Hay unos acuerdos con el sindicato, listo, vamos a respetar el acuerdo, firmamos los temas, pero yo les voy a pedir que tenemos que hacer una gótica de sacrificios. ¿Por qué? Tenemos algo muy, muy interesante, es que resulta que las sociedades, y lo he dicho en todas partes, deberían tener un equilibrio entre la sociedad de los derechos y la sociedad de los deberes, el régimen de los derechos y el de los deberes. Nosotros nos volvimos un régimen de derechos. Aquí solo protestamos exigiendo derechos, exigimos derechos. Exigimos el derecho a la libre movilidad, pero dos de cada tres no respetan las normas de tránsito. Exigimos el derecho a la inversión, pero solamente tres mil de ochocientas mil empresas pagan impuestos. y exigimos, exigimos, exigimos. Y en nombre de los derechos humanos invocamos, bloqueamos. No importa que pase a otros, no importa, yo estoy exigiendo mi derecho. ¿Qué pasa cuando la gente exige sus derechos? que como estamos, todo el mundo exige y todo esto es una pelea por los derechos, entonces cada quien reclama los derechos. Entonces, ¿qué busca cuando todo el mundo pelea por los derechos? Pues tener el máximo beneficio. a mí me parece absolutamente plausible, absolutamente honorable que uno en la medida en que lleve más tiempo tenga unos estímulos de la institución. Lo que no me parece es que cuando una institución se está acabando, 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 y entonces cada quien está buscando cómo sacar juego, entonces yo también busco que me den ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? ¿Es el eco? Bueno, mi idea era hablar con las territoriales, con ellos aparte, pero bueno, entonces si está bien están acá, perfecto. Pero bueno, entonces continúo. Me perdí el hino. ¿Estamos en qué? Cada uno saca su parte, entonces todos queremos ganar. ¿Sí? Yo voy a decirles lo que yo pienso, por ejemplo, a mí me parecería muy chévere que todo el mundo estuviera sindicalizado, porque eso significaría que es que el sindicato funciona y la gente hace valer sus derechos, pero el sindicato también haciendo valer los deberes. Porque cuando pasa esto todo el mundo quiere ganar y ganar. ¿Sí? Y si le dice uno a alguien, oiga, ¿por qué no sacrifica un pedacito para que todos ganemos más? Uno dice, ¿y a mí quién me garantiza que aquí mi vecino va a hacer el sacrificio? ¿Solo yo? No, papá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso pasa la gente deja de creer en los acuerdos y deja de respetar las normas. Eso es lo que nos pasa. Por eso, cuando llegamos a una farmacia o a un supermercado o a un cine, si podemos evitar la fila y colarnos por encima, ¿por qué no quitamos ese ruido de ahí? Es que me… ¿hay alguna manera de quitar ese ruido? o silenciar el audio, alguna cosa, no sé. Bien, porque es que… Entonces, si nosotros estamos planteándonos la necesidad de reducir, a veces sacrificar un pedacito para que todos los demás ganemos, lo que pasa es que no solamente perdemos la necesidad de cumplir con las normas y puede una gente estar haciendo fila durante tres horas y yo puedo entrar y colarme, yo, tonto los otros, no más. Porque uno no respeta al tipo que está haciendo la cola o a la señora que está haciendo la cola. ¿Qué es lo que eso significa? Que a nosotros nos interesa más lo privado que lo público. Y entonces, somos la escuela de administración pública y en cambio aquí nos peleamos todos por lo… a ver qué es de cada uno. y yo quisiera que en esas cosas nosotros… uno de los elementos que empezáramos es estamos porque uno de los valores que tenemos que trabajar es el valor de lo público y vamos a buscar restaurar el prestigio y restaurar las condiciones y que a la gente le paguen bien y que la gente trabaje en buenas condiciones. que nuestros muchachos que son estratos uno, dos y tres y hay unos muchachos de estratos cuatro pero que son los menos tengan buenos profesores, tengan una buena formación y sobre todo tengan un buen futuro profesional. Y eso depende de los profesores y depende también de los trabajadores. No de otra razón cuando uno invoca que hay que hacer una reforma entonces se hace la reforma con los docentes, con los profesores y con los trabajadores son parte del estamento de la universidad. También tienen que decir, también tienen que opinar. Y es en ese sentido que yo estoy planteando que nos vayamos en una en un ejercicio de verdad de reconstruir y sacar esta escuela adelante. tres cosas tres cosas voy a plantear con el tema. Vamos a hablar en adelante con el tema de los funcionarios que hay unos de planta y unos contratistas. La diferencia entre las personas de planta y los contratistas es que el contratista viene y va a hacer unas cosas por contrato y va a hacer en la mayoría de los casos su trabajito en la casa. entonces va a haber mucha gente aquí que es contratista que va a terminar en las mejores condiciones posibles y si se necesita bien vuelve y tal sobre productos sobre entregables ¿para qué? para que nos evitemos confusiones donde la persona viene como contratista y entonces termina como siendo con un jefe y con un horario y con tal y eso no. y haciendo otras cosas que no le tocan son supremamente importantes y vamos a tratar de aprovechar al máximo posible eso. Igual la gente de planta tiene que volver a las cosas que tienen que estar y al lugar en el que tiene que estar. Somos respetuosos con los horarios trabajamos del horario que nos toque entramos a las 8 de la mañana o a las 7 a las 8 ¿cierto? ¿de 5 a 5? de 8 a 5 y uno llega aquí a las 8 y eso es cierto no pero es que claro yo entiendo también que hay unos vamos a trabajar en serio ¿sí? y vamos a respetar esa condición de que hay unos horarios y al posible vamos a respetarlos y vamos a respetar la condición humana de las personas hay unas personas aquí que están trabajando en unas condiciones de infraestructura física muy deplorables entonces necesitamos que se liberen unos espacios hay gente que puede trabajar en mejores condiciones en su casa es contratista entonces puede trabajar en su casa produciendo el documento y viene y lo entrega apoyando viene viene a las reuniones que tenga que venir y si tiene que participar en cosas pues entonces se sienta y se le arma una esquinita como contratista como lo que tiene que hacerlo en las condiciones que tiene que hacerlo buscando en la medida así que los contratos tengan la mayor extensión posible para evitar interrupciones en servicios que puedan ser para nosotros sustantivos o apoyos que sean sustantivos para nosotros le voy a pedir un favor inmenso pero de corazón porque es que no en este asunto que les voy a decir es muy delicado y no quiero y lo he oído 17 mil veces en distintas instituciones y no quiero que aquí sea las personas que tienen que pagar comisiones o partecitas de su salario denuncien ¿vale? el trabajo es el de uno le agradecemos infinitamente a aquellos que nos consiguieron el trabajo pero no más vamos a ser agradecidos en eso denuncienlo es importante porque no solamente es una enfermedad generalizada en este país y digamos el salario de las personas es sagrado ¿vale? vamos a respetarlo como las condiciones de trabajo de las personas es sagrada y vamos a respetarlo el salario es algo absolutamente supongo que aquí eso no se presenta pero yo no quiero hacer esas suposiciones sino quiero hacer ese llamado por si acaso por si acaso hay universidades donde sé que por ejemplo había profesores a los que les cobraban un porcentaje para que editaran la clase o para que entraran eso no nuestras relaciones es vamos tenemos que ajustar muy bien las condiciones de trabajo a la gente que necesitamos y en segundo lugar con una condición de estabilidad laboral importante hay direcciones territoriales donde hay 75 contratistas cuatro personas de plantas cien profesores etcétera y nos vemos a gatas para producir y producir que vamos a empezar a decir cosas la ESAP tiene que volver a ser una instancia que la gente respete valore que la ESAP esté diciéndole cosas al país hombre mire podemos hacer esto podemos mejorar aquello en fin y que estar en la ESAP sea un honor para la gente que la gente quiera llegar aquí y quiera ser un profesional que está ayudando a la formación de las personas que administran lo público es en ese sentido entonces como esas reglas de juego respeto absoluto me encuentro también con una institución en la cual tenemos una cultura legal tan fuerte todos son derechos de petición y de todos tutelas todos necesitamos porque como nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos pues entonces yo lo que hago es y en las conversaciones entonces entre unos y otros yo no tomo a la dirección de la institución sino lo tomo como un contradictor somos parte de una misma empresa y si uno deja que aquí se filtre agua pues el barco se hunde muchas veces en lugar de estar pendientes en lugar de estar buscando resolver los temas por las vías de la conversación y el diálogo nos vamos a los derechos de petición el martes pasado tuve una reunión con estudiantes donde el reclamo de los estudiantes comenzaba con un derecho con un derecho de petición es que hicimos traspasamos tres derechos de petición oiga querido esto es una universidad si pero es que no de que no nos escuchaban ah es que entonces a la brava vamos a hacer las cosas si la cosa es a la brava pues a la brava perdemos todos yo si quisiera que pudiésemos buscar mecanismos distintos a los mecanismos estos de las vías legalistas donde es utilizando los mecanismos del Estado de Derecho entonces es en función de pequeñas causas y nos enredamos todos si partimos del derecho de que estamos trabajando sobre el principio del respeto a la dignidad de las personas a la dignidad de su salario a la dignidad de sus condiciones laborales vamos a tener una condición distinta esas son las reglas de juego que quiero plantearles me posesionó encontramos que se ha suscrito un acuerdo laboral entre la dirección del sindicato y la administración listo la respeto vale y como ejemplo le decía cuando tuvimos una reunión convocada para una tarea que estamos haciendo con reinsertados o reincorporados de las FARC nos reunimos con Pastor Alape que es un que es una persona que es miembro del Consejo Nacional de Reincorporación y yo le dije quiero aclararle antes de que comencemos que yo fui promotor del no y que tengo unas objeciones de fondo al proceso y a la jevia a esto y a lo otro y tal y con el ex magistrado Augusto Ibáñez dimos unas peleas muy duras así como di una pelea cuando arrancaba el proceso de justicia y paz para que no hubiera impunidad y de una pelea dura y me metí a traer y a trabajar con la Corte Penal Internacional y empujar en eso porque no podía haber impunidad con los paramilitares también peleé porque no hubiese impunidad con el tema de la guerrilla y le dije a Pastor Alape esa es mi posición personal pero resulta que yo tengo una condición institucional que es la de ser director de la Escuela Nacional de Administración Pública y el Estado tiene el compromiso de sacar adelante los acuerdos luego entonces el compromiso institucional está por encima de mi convicción personal hay cosas que yo personalmente de estos acuerdos dice uno yo no estoy de acuerdo pero voy a dar lo mejor de mí para que se respeten para que se cumplan mi posición personal mi convicción personal es solamente reducida a mi convicción personal mi responsabilidad institucional es otra igual voy a proceder en el mismo sentido con el tema de los acuerdos sindicales hay cosas en las que no estoy de acuerdo pero vamos a cumplir lo que se acordó y vamos a tratar de sacar el mejor provecho posible de eso que está acordado hoy tenemos que hacer públicos unas resoluciones son tres o cuatro resoluciones dos dos resoluciones en las cuales uno adoptamos el acuerdo que suscribieron en su totalidad el sindicato y la dirección del ESAP y en ese sentido acogemos todo y vamos a hacer todo lo posible y nos comprometemos por nuestra parte a que eso lo que está ahí se cumpla en desarrollo de esos acuerdos la segunda resolución tiene que ver con la puesta en marcha de la instalación y puesta en marcha de unas comisiones bien vamos a crear las comisiones que son una comisión de modernización y reforma institucional la otra es de un tema de bienestar y bienestar institucional y bienestar social ¿sí? en eso ¿qué quiero plantear? en el acuerdo estaba establecido que la administración y el sindicato creaban una comisión para que en el plazo de cuatro meses presentara un proyecto una propuesta de reforma o de reestructuración de la escuela para que se le presentara al director en la resolución en la resolución que las resoluciones que expedimos acogemos la propuesta yo les había planteado a los compañeros del sindicato que eso en cuatro meses no se podía y tal y yo me paré duro y tal pero invocando el compromiso institucional digo si eso fue lo que se acordó pues es lo que se acordó vamos a hacerlo en cuatro meses se crea esa comisión con el propósito de hacer una propuesta de reestructuración de la escuela yo le quiero proponer a los compañeros del sindicato que me parece muy bueno que hagamos eso pero esto nosotros solitos no yo creo que los profesores tienen que entrar a discutir eso porque ellos son los y además me parece que es importante que consideremos a los estudiantes porque ellos opinen y que opinen los egresados entonces yo le quisiera proponer a los miembros de la que es muy bonito que entre nosotros decíamos pero invitemos a otra gente entonces que esa comisión sea con tres representantes del sindicato invitemos a tres académicos tres profesores tres estudiantes no me puede ser mucha gente pero si es tres es tres pues toca tres tres estudiantes y tres egresados y quisiera que invitáramos a esa comisión a tres personas de entidades internacionales o de organizaciones o universidades que nos ayuden ya veremos para que en el lapso de cuatro meses se elabore una propuesta que le entregan a la administración como nosotros no podemos ser juez y parte es decir yo no puedo estar en la comisión y después ser el que aprueba no me parece éticamente viable yo debería les pediría les diría hombre porque no permiten que la administración se retire de esa comisión pues para que no haya ruidos o que si no se puede ellos van a asistir ahí con tapones en los oídos y esparadrapo porque pues no tiene sentido que hagamos una discusión podemos hacer cada cierto tiempo una reunión en donde yo voy planteando miren la propuesta de escuela chévere discutamos esto vayamos por acá vayamos por allá en fin pero que sea una propuesta que salga de los estamentos de la esa que me la entregan yo la someto a consideración le hago algunas ajustes y algunas cosas para someter la consideración de la de la consejo directivo y de allí al gobierno nacional y ahí discutamos y propongamos volvemos esto universidad universidad o reforzamos que cómo aseguramos la condición de cómo recomponemos los programas cómo reestructuramos esto cómo miramos el tema laboral cómo trabajamos la nivelación salarial en fin hagamos toda esa cosa me parece clave nos toca eso sí establecer bueno eso cuánto va a costar y establecer y decirle al gobierno nacional esto debe ir en esta dirección y eso tiene este costo y nos toca otra tareita que no se nos había ocurrido pero que es inaplazable perdimos la acreditación institucional ni más ni menos que la licencia para poder funcionar yo le puedo ir a pedir a esa comisión que también haga una propuesta de bueno entonces cómo nosotros vamos a hacer el plan de trabajo para recuperar la acreditación y volvernos institución de alta calidad en acreditación confío en que la gente que va a estar ahí va a ser gente buena que esa comisión se organice la instalamos organizamos eso me parece clave ahí el tema del diálogo con las territoriales quiero aprovechar que están los territoriales aquí porque quiero estoy en una discusión muy interesante y he planteado ya en distintas instancias porque yo creo que la esencia de la escuela no solamente está en que estamos trabajando en los temas de administración pública sino que al igual que la policía la instancia la institución que más presencia en el territorio tiene y no puede ser cualquier presencia y no podemos seguir con un esquema en el cual tenemos cuatro funcionarios de planta y 78 contratistas tampoco podemos hacer una institución en donde tenemos 118 profesores y uno de planta a ver cómo hacemos porque si queremos tener buena educación para nuestros muchachos tenemos que procurar que estos profesores que son de cátedra dejen de ser profesores de cátedra y busquemos una manera para que estén mucho más dedicados a nuestros muchachos ser profesor de cátedra es como tener un taxi atiende un pasajero después se va a otro lado y atiende otro y atiende otro y así lo que uno termina es acabando el taxi queremos tener buenos profesores y queremos hacer una discusión una fondo de cómo trabajamos con las territoriales cómo logramos que haya mejores condiciones de estabilidad laboral de estabilidad académica y mejora capacidad productiva y sobre todo una cosa muy importante no podemos seguir impartiendo programas de especialización o maestría o pregrado en instancias de un colegito dependiendo ahí del favor del alcalde de turno no ni dictando clases en un apartamento que tenemos alquilado ni estando en condiciones que no sea academia estamos trabajando ya y ya le planteé a la ministra de educación y le he planteado a las universidades regionales públicas que por favor nos asociamos para que podamos ser socios en cosas y nuestros estudiantes se sientan en una universidad y nuestros estudiantes se sientan con un apoyo académico y con unos profesores que tienen dignidad laboral y respeto es una ventaja grande el poder impartir clase o abrir una corte de maestría de pregrado en Cravo Norte Arauca y le ofrecemos a la gente una solución o en Sagún Córdoba o en fin en cualquier municipio del país eso es una ventaja el problema es que no lo podemos hacer de cualquier manera hacemos un convenio con un alcalde y ese alcalde cambia el convenio y cambia otro o viene y hasta aquí se fue y en ese sentido la condición de dignidad se pierde gracias se fijan que he estado dándole el tema de la dignidad la dignidad la dignidad porque es que eso es muy duro que las condiciones de trabajo no sean dignas y necesitamos entonces he visto algunas instalaciones donde uno dice ve y esto una territorial que tiene al lado un basurero que eso es dramático o sea el nivel de riesgo para los estudiantes para los trabajadores es muy alto entonces necesitamos muy fuertemente un trabajo duro con las territoriales esa comisión de modernización que haga una reflexión importante sobre eso sobre el tema territorial como la estructuramos en ese sentido las otras comisiones la comisión de bienestar hay cosas que está establecido por ley y hay otras cosas que nosotros queremos hacer por resolución que es entonces por resolución cumpla lo que dice la ley no nos toca cumplir lo que dice la ley hay una comisión de bienestar entonces lo que tenemos que hacer es empezar a aportar elementos para esa comisión de bienestar y buscar de nuevo bajo el principio de que el trabajo sea digno hagamos eso y en la última comisión la comisión para el bienestar social que es como ¿dime? universitario que buscamos el bienestar del colectivo de los profesores de los estudiantes de los trabajadores en fin tenemos que empezar a buscar mecanismos de estímulo que vaya más allá de traer a los 25 mejores estudiantes de las territoriales a que paseen en Melgar y nos gastemos una plata porque no pensamos en ofrecer alguna opción a los mejores estudiantes para que se vayan a otra parte que tengan otra cosa que tengan posibilidad de un programa en fin tenemos que repensar eso tenemos una deserción alta porque tenemos problemas de fondo y la gente se va como los matrimonios se acaban por agotamiento y por falta de cuidado y cariño pues que no se nos vayan cuidémoslos no es porque apareció por ahí una tercera o un tercero que no se nos atraviesen otros en nuestra relación con los estudiantes que sean nuestra gente igual con con los trabajadores y con los profesores que sean los mejores entonces hoy expido esas resoluciones para que se trabaje y para que arranquemos una etapa en la cual necesitamos poner la SAP a un nivel en la cual sea respetada reconocida y remunerada en esa proporción son procesos progresivos nosotros tenemos recursos pero tenemos una dificultad grande y es que tenemos el mal prestigio entonces tenemos un tema salarial grave que es entonces hay funcionarios en ciertos niveles que cuando uno les dice bueno entonces te vienes a trabajar conmigo como jefe de planeación sí qué bueno tal y resulta que cuando uno ve el salario la persona le dice no mira claro pues el político dice no es que fulanito tiene una sobrina ella es bachiller y ella es muy inteligente vea lo bien inteligente que es pongámosla eso o pongamos al pagador a que dirija la institución tal o a fulanito que la gente haga lo que tiene que hacer y que la gente tenga la retribución y que tenga el respeto y la valoración que merece yo de verdad aquí hay mucha gente y tenemos tenemos recursos tenemos los fondos de verdad tenemos un nivel de ahorro pero si me dicen hoy y si suponemos que hay restricciones tal ese ahorro que teníamos ya no lo tenemos no lo gastamos si me dicen cuánta plata tiene la SAP hoy para sobre existir tendremos plata para existir tres años más tres si no nos ponemos las pilas nos toca cerrar y no lo vamos a hacer somos necesarios somos importantes la gente nos requiere los egresados nuestros son gente buena igual tenemos profesores buenos tenemos otros que no lo son tanto tenemos funcionarios muy buenos y otros que no lo son tanto porque no empujamos entre todos y volvemos esto una cosa de corazón de empujarnos todos es una universidad trabajar en una universidad es distinto eso es como trabajar en un hospital eso estamos trabajando con las necesidades públicas y siempre que la gente llega a un hospital siempre llega con una angustia y buscando a ver quién les resuelve un problema y los trabajadores de los hospitales terminan siendo gente muy muy especial igual los trabajadores de las universidades nosotros no atendemos cualquier público nosotros atendemos un grupo de estudiantes llenos de ilusiones que pueden ser nuestros hijos y quisiéramos que salieran muy bien formados entonces quiero tener un buen equipo de trabajo y de verdad en estas cosas sin diferenciar ni que es contratista ni funcionario ya le estamos preparando un documento al gobierno en términos de que oiga por qué no sinceramos el gasto busquemos que las condiciones laborales sean de mayor estabilidad y de mejor composición en la medida en que vayamos organizando y vayamos mostrando que tenemos cosas para ser buenas estoy seguro que vamos a poder tener una nivelación salarial que garantice que en un tiempito la SAP tiene unos buenos salarios y es una institución a la gente a la que la gente quiere venir nos toca comenzar por donde toca comenzar cómo traemos mejor gente para trabajar acá cómo hacemos atractiva esta institución para que la gente ven y trabaje y lo estamos haciendo entonces ya con Hacienda entonces con planeación función pública hay temas ahí en los acuerdos con el sindicato que nos cuestan platica y en ciertos momentos les voy a pedir oiga ayúdenme en esto no ahora más tardecito vamos a sacar esto adelante nos cuesta muchísimo 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 el tener personas que vienen más bien poco y ganan como si vinieran nos cuesta mucho hay mucha gente gente que frente a las situaciones nos han dicho bueno entonces qué me toca hacer dígame póngame trabajo pero aquí en los términos usted tiene un contrato acá sí, sí, sí pero si tengo la posibilidad de que hay unos trabajos claramente definidos y hay unas condiciones laborales y hay unos acuerdos y unos compromisos podemos sacar esto bien adelante quiero cerrar esta charla como con una última invitación las condiciones de dignidad de las personas comienzan por las condiciones que ofrece la casa que el tintico que el agua que los baños estén disponibles y limpios que que las oficinas estén en buenas condiciones y tal y estamos sobando muchísimo a los a los señores de mantenimiento ojo y pilas al baño y que los baños estén bien llegamos y entonces encontramos que hay un baño y le quitamos las chapas a los baños no para que se propicien no respeto la individualidad pero para que la gente pueda usarlos pero que se usen y vamos a hacer una redistribución de los espacios en donde la parte administrativa va en una parte en unas oficinas y la parte académica va en otras pero cómodos ustedes no se imaginan lo que es entrar a los cubículos de los profesores de cátedra una cosa penosa penosa son profesores de cátedra tal igual muchos de ustedes están en unos procesos de apiñuzcamiento brutal y hay unas cosas de trabajo que los contratistas que son contratistas pueden hacer en su casa más cómodos están con la familia y consienten al perro y sobre todo pueden salir y hacer la comprita y la vaina y nadie los molesta ¿por qué? porque están trabajando por contrato y ellos su obligación es entregar cosas entregables y es mucho más cómodo y más grato y se ahorra uno lo del bus se ahorra uno muchas cosas y vamos entonces a hacer un reacomodamiento de las instalaciones físicas arrancamos con la sede central y vamos a seguir después con las territoriales buscando que las territoriales sean espacios gratos no puede ser posible que uno llegue a Bolívar a la sede territorial de Bolívar y encuentre al lado el basurero y en unas condiciones que uno dice o con los aires acondicionados ahí amontonados en una esquina a nosotros nos ven con mal prestigio pero nos ven como niños ricos todo lo que nos piden el gobierno y los congresistas ellos creen que esta cosa aquí nadamos en plata y claro que nadamos en plata entonces por eso nos dicen tiene que darle dos mil cupos a tal institución y becas para el otro y becas para acá y becas para allá y becas para todos y las becas para nosotros y las becas para ustedes que hacemos porque no logramos buscar esas mejores condiciones entonces comenzamos con el espacio físico para reorganizar y meternos duro en una cosa de planta física porque es la base de las condiciones de dignidad de las personas hombre trabaja en un lugar grato que uno vea que la gente puede y trae la fotico del marido del novio y de la otra y el tercero ahí y el corazoncito eso está bien eso es un espacio claro yo sé que aquí eso no ocurre eso no pero hagamos de esta institución de verdad un espacio en el cual sea un espacio grato igual nos vamos a meter en cosas tan chiquitas pero tan sustantivas así como con los baños y que eso esté bien y que la cafetería ofrezca comida de buena calidad y etcétera porque eso son cosas pequeñitas pequeñitas que son súper importantes para nosotros igual con todas con las territoriales me planteo el tema de necesitamos mejores condiciones físicas y laborales pero porque tenemos el desafío de formar gente en los territorios ninguna otra entidad ninguna otra institución tiene la potencia de llegar al territorio como la tenemos nosotros entonces le voy a pedir a ustedes un compromiso absolutamente total con la escuela y con los estudiantes a los profesores denles duro eso sí es muy importante nosotros los profesores resistimos pero a los estudiantes no con cintabolos y en los espacios que necesitemos a veces hacer ciertas concesioncitas y cierta ayuda para que ellos estén mejor hagámoslo yo les agradezco la atención yo me imagino que tienen muchas preguntas y muchas inquietudes hagamos una rondita pequeña de preguntas inquietudes y comentarios sigan gracias señor director nacional le he escuchado con mucha atención durante esta hora de disertación que en buena hora hemos recibido donde gran parte de los planteamientos que ha expuesto debo señalarlo como miembro de base de la organización sindical y de la comisión de quejas que los compartimos aplaudimos y voy a pedirle a los compañeros que si me contabilizan el tiempo tan solo ruego 15 exactos minutos para mi inter porque hay unos planteamientos muy concretos frente a la intervención que hemos escuchado y que tienen que ver con los acuerdos colectivos y que en esto ameritan ser vistos rápidamente como el sentir de algunos compañeros es que en mucho tiempo creo que si así es el sentir de ustedes mi intervención la limitaré y me parece que entonces les ruego que lo dejemos entonces a la mitad de dicho tiempo trataré de ser lo más breve gracias primer punto saludamos la expedición de las resoluciones que ya acaban de llegar a nuestros sistemas de información las estaremos revisando indudablemente segundo creemos que la comisión desde un comienzo lo planteamos para reestructurar la escuela debe conformarse con la participación que bien ha señalado de profesores estudiantes egresados asesores externos que nos ha manifestado en diversas reuniones ya tiene caminándole al proceso e igualmente estimamos que la administración debe tener sus voceros allí y eso no la hace juez y parte voy a referirme en concreto que el acuerdo colectivo suscrito con las organizaciones sindicales de tres piegos presentados los días 18, 24 y 26 de febrero y 28 de febrero el último pudo concertarse con ocho organizaciones sindicales y unas mesas de trabajo de 30 a 120 personas participando con el alto gobierno en un lazo inferior a tres meses para el 24 de mayo suscribir el gran acuerdo colectivo y allí lo primero que uno observa es que se conformaron tres comisiones bien importantes para esa tres mesas sectoriales de justicia de salud y de educación siete mesas temáticas defensa género transporte gobierno territorio cancillería ambiente seguimiento y aquí hay varios compromisos que invitamos que se tengan en cuenta y que no son exigencias creemos que todo derecho trae aparejado deberes en ese sentido hay toda una concepción teórica que sustenta esta posición y estamos en contra de la sinvergüencería y de la holgazanería igualmente la invitación también es para que la organización sindical no se utilice como trampolín para la obtención de favores personales e igualmente aprovecho que todos están aquí presentes para que entendamos que es posible repíteme eso por favor despacio despacio repíteme lo que pasa es que se me acaban los siete minutos no 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 hágale hágale repítelo repítelo el sindicato el sindicato no es un escampadero ni una alcahuetería de sinvergüencería así de fácil es para construir espacios de trabajo colectivo dentro de la autonomía e independencia que le caracteriza está en condiciones de aplaudir los caminos que una administración se trase cuando actúa de manera como debe ser correcta pero al mismo tiempo en el marco de la diferencia y el disenso y de la otredad que usted ha resaltado indiscutiblemente puede plantear sus puntos de vista distintos entonces le caminamos a ese proceso señor director y reitero entonces que esas siete meses sectoriales plantearon un conjunto de comisiones ¿para qué? para avanzar en problemas cruciales y hoy vemos un ejemplo de ellos si es posible concertar como resultado de esa concertación se acaba de aprobar en el congreso de la república las modificaciones a la ley 909 de 2004 que entre otra plantea beneficios para las personas que desempeñan cargos en provisionalidad al mismo tiempo el gobierno central ha planteado que no a la tercerización laboral y que en un proceso paulatino se deben ampliar las plantas a las necesidades de la institución y que basta también con esa alcahuetería ya que nuestros compañeros contratistas están humillados día a día pues bien ese acuerdo colectivo plantea que eso se debe acabar en cumplimiento de dos sentencias de la corte constitucional de tal suerte entonces señor director nacional que estos planteamientos que estamos haciendo aquí precisamente nos pueden permitir construir la organización y la entidad que queremos como una premisa fundamental que su naturaleza especial de institución de educación superior se fortalezca no sabemos el camino que allí en esa comisión pueda definirse nos parece que podemos dar el salto a la universidad preservando recursos de ley 21 que no pueden seguir siendo la caja menor del gobierno central y que la escuela a partir de la investigación de sus procesos de extensión y de la formación se fortalece en todo el territorio nacional es una condición única nosotros llegamos a todo el territorio nacional como institución de educación superior luego la academia se construye en cada rincón de la patria y por tanto el programa de administración pública territorial creemos que se debe fortalecer para asegurarle la posibilidad de educación a todas estas cantidades de gente remato diciendo señor director porque entiendo el tiempo de ustedes y a esta hora lo siguiente el acuerdo nacional suscrito con las organizaciones de trabajadores contempla lo siguiente y voy a señalarlo de manera concreta y puntual en el número 13 de ese acuerdo plantea que se conformarán mesas para definir el sistema de evaluación del desempeño y tienen presencia también los trabajadores y ahí la escuela como parte del sistema de administración pública repíteme que me parece importante numeral 13 la escuela clarifico primero es parte del sistema de carrera administrativa en Colombia hasta ahora eso no es más que letra muerta nos utilizan para sacarnos los recursos nada más sistema de evaluación del desempeño concertará las oportunidades y dificultades que esta tiene para replantear ese sistema existente en la actualidad yo soy del criterio que mal puede haber evaluación de desempeño en el estado cuando tenemos cinco veces o más la planta de personal en las instituciones y al mismo tiempo este acuerdo contempla que también debe haber evaluación de desempeño para los gerentes públicos y que en ellos participarán anónimamente los empleados haciendo evaluación así como los empleados a su vez son evaluados por los directivos el numeral 15 plantea lo siguiente que se establecerá unos sistemas específicos de evaluación del desempeño en los sistemas de carrera administrativa y ahí tiene cabida la escuela superior de administración pública el numeral 28 nos da una obligación que es la siguiente contempla nada más y nada menos que avanzar en la conformación de una especialización de derecho colectivo de trabajo decente y de los convenios de la OIT y le asigna esa responsabilidad a la escuela superior de administración pública lo mismo que el numeral 29 así lo señala si uno se pone a mirar en detalle hay unos acuerdos allí pactados que nos permiten a nosotros participar como por ejemplo aquel que tiene que ver con centros de formación en materia de meteorología riesgos medio ambiente donde igual también podemos ampliarnos en programas de estudios como usted lo ha propuesto en otros campos como el de administración de justicia entre otros para no referirme adicionalmente más y un tema final para que no se alargue este chico sería el siguiente el departamento administrativo de la función pública ha creído que aquí somos los hijos bobos de la escuela la escuela somos los hijos bobos de la función pública en no pocas oportunidades esperemos que en esta ocasión se pueda cambiar la situación hizo su reforma y asume en alguna medida con ese decreto funciones de la escuela en aspectos de investigación y otros tantos y alertamos sobre eso porque el reciente plan nacional de desarrollo aprobado que también nos obliga nos dice lo siguiente que el departamento administrativo en coordinación con el DNP propondrá una reforma a la escuela superior de administración pública para convertirlo en centro en centro de gestión académica para la asistencia técnica territorial y para ello se avanzará en lo siguiente modernización de los programas de estudio de pregrado de administración pública territorial de tal manera que los egresados de la escuela se posicionen con referentes en materia de gerencia pública a nivel nacional y territorial dos fortalecimiento de la escuela de alto gobierno de los programas de formación continua y lo dejo ahí eso quiere decir señor director nacional perdón me ibas a decir algo no no dale 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 eso quiere decir que ahí demana un compromiso serio y ya está plasmado en un plan nacional de desarrollo quiere decir que la reforma de la escuela va porque va y acá no puede seguir existiendo una forma de clientelización tan absurda no de esta administración pasada sino casi que per se durante toda la vida de la escuela lo académico debe primar en todo sentido por ejemplo los señores directores territoriales como los directivos nacionales también tienen que tener calidades académicas para poder desempeñar esa función y la dignificación pasa a todos los niveles las conquistas sociales también han sido el resultado de todo lo que disfrutamos nosotros hoy hasta las 8 horas de trabajo finalmente para que ustedes se puedan ir tranquilos les quiero decir antes de pensionarme de la escuela señor director nacional simplemente me satisface ver que la posibilidad de construir una institución de educación seria en todo el territorio nacional de educación superior se pueda abrir paso y se pueda consolidar y no le tengamos miedo a las tutelas y a los derechos de petición eso también es cultura ciudadana y si la gente no siente esa posibilidad de que se den respuestas acertadas a lo que requiere tiene que acudir a esos mecanismos también consagrados en el estado social de derechos no tiene que ser la tónica porque en la medida que hacemos mejor las cosas compartimos su punto de vista podemos avanzar muchas gracias y muy amables por escucharme gracias ¿quién más? compañero buenas tardes espera aquí la compañera ya te doy Franco yo soy funcionaria en la sede de los aquí y soy afiliada al SUNED al sindicato nacional del SUNED que pertenece a la CUT todo lo que usted ha planteado me parece muy positivo porque es que nos han desmantelado la ESA en muchos digamos en muchas dependencias y en muchas misiones que tiene a nivel nacional sobre todo nos han desmantelado ¿no es cierto? el departamento de asesorías y consultorías y entonces como también estuve en bienestar universitario no se han desarrollado las áreas que son que se tienen que desarrollar a nivel legal por mandato legal y pues así en muchos aspectos también estuve en el programa de práctica administrativa sé que a eso hay que meterle también mucha fortaleza y posicionar otra vez los estudiantes a nivel nacional como asesores territoriales porque ese programa lo teníamos se llamaba asesores municipales y eso vinieron lo acabaron y era un programa muy bueno bueno en fin yo quisiera pedirle a usted que como afiliada al SUNED usted admita que yo participe en la en la mesa que se van a conformar yo quiero participar estoy decidida estaba un poquito por razones de salud que fui operada de corazón de corazón abierto un poquito pues el liderazgo estaba un poquito mi liderazgo un poco digamos como de bajo muy de muy bajo perfil porque estaba recuperando mi salud pero quiero hacer parte de este proceso y muchas gracias sí Germán después la compañera y después ustedes dale buenas tardes a todos doctor hay un tema que no lo ha hablado y es con la resolución 1226 de este año modificación al manual de funciones la administración emitió esa resolución con el objeto de darle cumplimiento a una circular y evitarse un disciplinario más no para solucionar los problemas reales que tiene la planta de personal entonces al respecto necesitamos que usted manifieste con la gente en el sentido de que al haber emitido la resolución significa para la comisión del servicio civil que el concurso está en trámite y mientras no se modifique eso la comisión va a seguir trabajando y la reunión que tuvimos nosotros con la comisión del servicio civil es en ese sentido y que tan pronto emitieran la resolución para lo cual aquí hay gente que se presta para todo entonces ellos continúan con el proceso entonces necesitamos que usted se manifieste al respecto si ese proceso continúa o se paraliza o se aplaza o va a haber reestructuración y ese es un tema que es de interés para todos agradezco la respuesta buenísimo me parece la compañera por favor dime por favor mi nombre es Anzio Espina soy de la parte académica y pues celebramos de verdad esa intención suya de mirar con ese cuidado los estudiantes porque de verdad que son la misión de nosotros y por eso es que le hago la siguiente después de mi siguiente inquietud frente al tema de Arca el aplicativo Arca que por favor lo revisen porque pues ha sido constante nuestra petición frente a la aplicación del mismo en este momento el super administrador es una persona contratista que pues es la que tiene todo el manejo de los reportes nosotros los académicos cuando vamos a pedir un reporte pues nosotros deberíamos ser quien lo suministramos pero no es la persona quien decide qué reporte se da qué día se da cuándo se da cómo se da en qué criterio si me parece que no debe ser así lo otro es la interfase tenemos todavía estudiantes que pagan que van a hacer sus grandes esfuerzos en las territorios pero que el pago no se sube en los momentos sino que es después ahí tenemos todavía ese gran bache que hay entonces ese tema de Arca es complicado doctor porque nosotros aquí en sede nacional pues vaya y venga tenemos los bancos acá pero esta gente que está allá en municipio hacen un gran esfuerzo y el tema se dice que se tiene que funciona perfectamente pero no es así entonces lo uno es que ese debe volver a las manos de la misión porque eso evidencia un tema complicado ya es que muchos contratistas están cumpliendo funciones misionales que deberían ser en planta es un tema de revisión y lo otro es el aplicativo mismo del Arca muchas gracias en ese tema quiero anticipar estamos trabajándole muy muy fuerte en la conexión entre el sistema administrativo y el sistema académico somos de las pocas instituciones en el país que tiene la plata que le ha metido 36 mil 40 mil 50 mil millones de pesos al tema de TIC y nosotros no nos podemos comunicar entre nosotros ese es un tema que le estamos metiendo muy duro ahí en eso estoy informándoles que estamos trabajando arrancando un convenio con la universidad nacional ellos van a hacer la evaluación de esos temas porque necesitamos verlo porque ahí hay unos líos tremendamente serios y usted tiene toda la razón qué pena persiguiendo un poquito con el tema internacionalización con el tema de internacionalización es una oficina que está creándose que bueno se fungió como grupo sin ser grupo yo hice el año pasado una denuncia precisamente porque se adulteró el PUE para crear ciertas facultades en ese grupo si ustedes miran el PUE que estaba colgado no era el PUE que nosotros hicimos en el 2002 fue adulterado precisamente creando un espacio ahí con el tema de internacionalización pero es gravísimo lo que usted está diciendo yo lo hice pero lo otro doctor es que no están viajando precisamente los estudiantes están viajando otras personas que hacen parte del grupo entonces ese tema también hay que revisar hablemos eso porque eso es importante gracias de verdad muchas gracias vea en esto en esto quiero ser muy claro nosotros no estamos dispuestos a ceder a prácticas irregulares somos respetuosos al máximo y aquí caben todos los espacios de deliberación de conversación etcétera que si estamos acostumbrados era a punta de derechos de peticiones pero acabamos el tema es frente a irregularidades o temas complejos o abusos en eso estamos siendo absolutamente concretos por favor buenas tardes bueno yo la invitación a los compañeros sonará un poco no sé eso queda título personal pero la invitación es a que nos analicemos nosotros ante todo como personas de esta institución depende nuestra calidad la calidad de nuestras familias entonces lo que hablaba el director el espejo retrovisor ahí de pronto había un cuadro de desesperanza ahí se abre un nuevo cuadro de esperanza entonces el aporte pues de cada uno de nosotros para que pues unidos o sea si nos va si la institución le va bien nos va bien a todos la idea es que nos articulemos que no seamos islas sino que nos articulemos y que pues que de verdad como les digo esto es para crecimiento de todos entonces la invitación es a nivel persona más que títulos más que todo a nivel persona que nos articulemos que conozcamos nuestra institución la historia de nuestra institución para así mismo poder aportar porque si no conocemos lo nuestro pues un poco complicado esa es la invitación y gracias Buenas tardes señor director en este momento me complace que al fin veamos un académico al frente de la dirección del ESAP que lo necesitábamos urgente segundo punto pues comentarle yo llevo 19 años en la escuela y ya me he hecho algunas reflexiones yo pienso que lo importante es que todo esto que está proponiendo el director cuente con un equipo pero un equipo de calidad un equipo un recurso humano con un compromiso muy grande con la institución porque nosotros somos servidores públicos y si no tenemos vocación de servicio pues tenemos que pensar la situación un poquito con detalle entonces a mí me parece y yo quería plantearle al director ya que tengo aquí la oportunidad es empezar a desarrollar liderazgos tenemos un problema muy grave en este país no hay líderes y sin líderes es muy difícil desarrollar desarrollar todo un programa y un compromiso entonces yo invito a que por un lado desarrollemos liderazgos muy fuertes y segundo que trabajemos muy estratégicamente es decir yo pienso que ya llegó la época de no más discursos populacheros y que vamos no, no, no vamos a ser estratégicos y todo el mundo tenemos que dar resultados yo pues ya estoy ya de retirada no me quedan sino unos dos o tres años pero en lo que yo pueda contribuir con mucho gusto entonces cosas muy claras y yo os invito a cada uno de los funcionarios que nos miremos a los ojos y seamos honestos no más doble moral no más decirnos mentiras no hablar del otro por detrás hay que ser claros y precisos y el que acepte el reto pues vamos para adelante y el que no pues ya sabrá cuáles son las reglas de juego pero entonces en eso sí estamos comprometidos y lo queremos hacer de una manera firme y de una manera clara pero como le digo yo hacer un seguimiento de liderazgo y yo con las personas que trabajo acostumbro a que la miro a la cara y tengo la paciencia para verlo si hace las cosas o no las hace pero no más engaños de que voy y voy y no pasa nada gracias antes de darle me dicen que Tolima quiere intervenir ¿quién más quiere intervenir de las territoriales? ¿tú qué vas a decir? dale pásale el micrófono por favor le invito a los compañeros de las territoriales que van a intervenir que hagan intervenciones voy a hacer oyendo ahora que en la relación de derechos y deberes quiero hacer una propuesta porque me parece y escuchándote uno de los de los logros que tuvo el sindicato en la en la negociación es el del 4.15 que es tiempo de descanso remunerado especial por servicios prestados a la ESAP leo esto es importante y es un buen logro la escuela superior de administración pública ESAP reconocerá anualmente un tiempo de descanso remunerado como reconocimiento a su tiempo de servicios y aporte a la entidad a quienes cumplan con el tiempo de servicio relacionado a continuación de términos 3 a 5 años van a tener un día de compensación de 6 a 10 años dos días de compensación de 11 a 15 años tres días de compensación y de 16 en adelante ahí cabez vos no es que me hizo me hizo caer en cuenta va a tener cinco días como me parece que este es un derecho chévere vale yo les pido después que piensen cuál sería el deber que implica eso porque desde el punto de vista financiero tener cinco días digamos digámonos y yo quiero invitar de verdad porque es muy importante la organización sindical es importante y organizarse es importante y vea que logran cosas como estas pero es que esto no es solamente derechos cuál sería el deber que implica y después lo discutimos lo conversamos a qué se comprometería qué implicaría el tener estos cinco días por ejemplo usted qué cinco días lo pensamos y lo discutimos después me parece chévere es un logro sí y en estas cosas de logros está bien solamente una cosita pequeña nuestros estudiantes están pagando y ellos están pagando porque haya un servicio y estos pagos de ley 21 vienen de la nómina que vienen de los impuestos de los colombianos echémosle la pensadita a la cosa lo podemos sacar adelante le abro el espacio hablas tú y después habla Tolima sí buenos días para todos doctor Pedro bueno pues conocedora de sus de sus grandes calidades como docente y como persona y como académico yo quiero solicitarle también escuchando su discurso en favor a los estudiantes que nos apoye con los servicios tecnológicos que presenta la escuela en este momento ahí creo un convenio de alquiler para los equipos de cómputo que para en este momento para solicitar un computador es un complique que sirva ¿cómo así que no tenemos computadores que sirven? no, no hay computadores propios ¿de cuánto es el convenio con la OETB? pero es en convenio no, no, no pero es que ellos tienen que prestar un servicio eso es como de 19 mil millones bueno es en convenio miles de millones no tenemos computadores ¿cómo es la cosa? hemos tenido diferentes inconvenientes yo trabajo en el departamento de capacitación y no más para los eventos de capacitación tenemos inconvenientes con respecto a la prestación del servicio porque los equipos no sirven decía nuestro señor subdirector de proyección institucional que lo importante era el cumplimiento en el inicio de los programas que se organizan aquí en la institución los programas de capacitación pero desafortunadamente hoy por ejemplo comenzamos casi a las nueve porque el computador los tres computadores que llevaron ninguno servía entonces a ver si nos apoyan con los servicios tecnológicos pero totalmente tanto para la parte académica como para todos los funcionarios porque no tenemos computador todos los funcionarios presentes y que los que no están presentes que les avisen que me reporten por escrito el tema de informática porque es que tenemos unos contratos muy grandes y eso es con gente muy importante pues y ellos tienen que cumplir entonces nosotros no tenemos por qué estar pidiendo computadores y tal precisamente yo le hacía la salvedad hace unos días al señor coordinador o jefe de la oficina de sistemas si era que él me decía que a unos computadores que eran de la ESAP que no los habían cambiado él decía sí pero es que la plata del convenio también es de la ESAP entonces cambien nosotros estamos cumpliendo pagando claro exacto a ver por favor por qué ese tema gracias tú trabajas en el área ah bueno o sea estamos bien estamos supremamente mal a nivel de portátiles solo están manejando muchos con daños ya son equipos viejos que ya llevan mucho tiempo a nivel de cables HDMI que es lo más básico tenemos solo cuatro kits no nos han renovado estamos constantemente escribiendo correos y solicitando y no ha habido ningún tipo de respuesta y esto es algo que ya lleva más de un año por favor clave esos temas por favor clave porque es que hay un compromiso financiero hay mucha plata ahí que es plata que podríamos haber utilizado en otras cosas que si no la tenemos pues que nos den pregunta Tolima entonces ¿quién va a hablar de Tolima? soy funcionaria de carrera y mi petición señor director antes de darle pues la bienvenida en la comunidad de esa pista hay muchas expectativas por su llegada celebramos un académico como usted esté al frente de la escuela y en ese sentido también tenemos esperanzas de cambios profundos en nuestra institución donde seamos los verdaderos líderes de administración pública la petición especial es a que usted señor director revise cada una de las funciones que están encargadas para los funcionarios quiero que específicamente revise perfiles donde usted puede darse cuenta que funcionarios de planta contamos con el perfil con la experiencia y la capacidad para asumir funciones misionales desafortunadamente hemos estado relegados en ese sentido funciones misionales como asesoría capacitación docencia e investigación si usted lo revisa no solo en nuestra territorial sino en las demás territoriales están a cargo de contratistas cuando existen mejores perfiles de los funcionarios de planta no hemos sido tenidos en cuenta para este tipo de funciones que podemos asumir eso respecto a las funciones el segundo punto es doctor como institución de carácter universitario una función muy importante es la investigación no tiene nombre que desde el mes de diciembre se haya abierto una convocatoria para reconocer grupos de investigación en las territoriales y hoy 12 de junio aún ni siquiera tenemos contratados los grupos de investigación que fueron seleccionados entonces es importante revisar ese proceso solamente eso doctor muchas gracias mil gracias por su participación quien más quisiera intervenir de otras territoriales antioquia por favor doctor pedro buenos días en la ciudad de territorio de antioquia chocó estamos reunidos los funcionarios presididos por la directora territorial la doctora flora y queremos plantear algunos elementos en el interés de poder que registren también nuestra intervención como sea territorial lo primero es que comprendemos muy bien su llamado al ajuste de lo operativo creemos que eso es muy importante pero también comprendemos en su invitación que el mayor propósito es darle vuelo nuevamente a la ESAP en materia académica de proyección incluso internacional creemos que ahí hay que poner muchos acentos y muchos esfuerzos doctor pedro porque la ESAP lo merece además tiene una supraestructura unos profesores unos funcionarios capaces de hacerlo entonces es un primer llamado que le sugerimos lo otro es que comprendemos que las territoriales tienen un rol para la ESAP nacional pero creeríamos que uno de los primeros puntos a reinventar en su llamado es la relación de las sedes territoriales con la sede nacional no en lo operativo únicamente sino sustantivamente en lo académico en la investigación en la proyección territorial los municipios colombianos hoy están en el olvido y la ESAP está llamada históricamente a reinventar el municipio colombiano ahí creo que tenemos mucho que aportar y que decir doctor Pedro en un documento COMPES quedó clara la aplicación de presupuestos para una sede nueva en Antioquia y Chocó creo que eso hay que ponerle también un interés porque usted lo ha dicho la dignidad del alma empieza con la dignidad de los espacios y creemos que hay un tema muy importante que también debemos poner en acción y lo que queremos plantear adicionalmente es que esa relación funcional de las territoriales con la sede nacional pueda pasar por otros escenarios usted ha dicho que se conforman comisiones a nivel nacional y no escuchamos decir por ejemplo que las sedes territoriales deben estar allí no para una finalidad estrictamente funcional y burocrática sino para plantear que las sedes territoriales también tienen una perspectiva del nuevo vuelo que usted quiere darle al ESAP por eso queremos sugerirle que reciba de nuestra parte como sede territorial un documento que construiremos de la mano de los que estamos escuchándolo para que usted también tenga sobre papel plasmada una estrategia de cómo observamos nosotros desde las sedes territoriales el papel de su dirección como que está pensándose otro ESAP el chocó usted lo sabe es sensible en Colombia y nosotros tenemos el privilegio de tener jurisdicción allí pero también necesitamos instrumentos para poder ponerle otro énfasis otros acentos a lo que significa el Estado colombiano cuando nace en las regiones nos parece fundamental doctor Pedro que pudiéramos establecer comunicación con usted también a través de un documento de esa naturaleza en algún documento en el texto suyo usted plantea que Colombia debiera pasar de las institucionalidades endebles a las institucionalidades sólidas creo que aquí es una buena oportunidad para que logremos eso considerando que las territoriales también tienen que decir frente a lo que significa la ESAP con proyección en el orden de América Latina en la dirección que usted preside e inicia doctor Pedro si tiene algún comentario que hacer lo escuchamos desde luego muchas gracias por la por la propuesta la acojo totalmente y le pido a las demás territoriales que si tienen propuestas respecto a aspectos de reestructuración de reorganización de cómo puede funcionar mejor en el territorio la escuela por favor lo hagan hay un tema que tú tocas de manera importante que es el tema de la fragilidad institucional necesitamos al máximo que restablezcamos que saquemos esto de la incertidumbre y de la inestabilidad y en ese sentido el tema territorial tenemos que asumirlo tenemos unas territoriales como la de Bolívar que están Bolívar Sucre Córdoba en fin es muy grande el ámbito territorial es muy grande tenemos que repensarlo también Atlántico que es Atlántico Magdalena Guajira Cesar en fin lo de Chocó en fin Meta Arauca bueno tenemos tenemos mucho trabajo que hacer y en ese sentido le pido a los compañeros de las territoriales sus propuestas sus sugerencias la idea es que recojamos esas propuestas y esas sugerencias voy a pedirle a Germán después Germán miremos cómo es que vamos a hacer con el tema de las territoriales en esta comisión busquemos mecanismos no sé si de pronto mecanismos territoriales para poder organizar que estudiantes profesores trabajadores que en fin que la gente que haga parte de estas comisiones pueda trabajar también a nivel territorial y eso es importante dime lo que los no sindicalizados también no 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 en esta cosa en esto en esto el tema es tenemos que participar que participar todos porque la institución es de todos si si bien ahí tenemos beneficios que se obtienen por el aporte o la presión de unos u otros es de todos y finalmente eso es lo que me parece importante que los no sindicalizados y es buen el llamado a que nos que estamos también en una época también en el régimen de los derechos de las minorías que los que no somos minoría en fin yo quisiera cerrar porque estamos Nariño quisiera dos dos intervenciones más es la una y diez de la tarde no quiero alterarle su almuerzo no quiero que haya desmayados pero bueno escucho la intervención de Nariño y hago una intervención de cierre doctor Pedro y los demás funcionarios muy buenas tardes a usted un cordial saludo y felicitaciones por su cargo en calidad de director sabemos que usted fue docente escuchando su propuesta nos parece muy interesante que usted fortalezca la planta de personal de los docentes que sean pedagogos y esto tiene incidencia en la parte académica y la parte de investigación tanto a nivel central como en las territoriales en la esa territorial Nariño contamos afortunadamente con una buena sede queremos de una vez aprovechar para decirle que tenemos una UPS que está dañada desde hace como cuatro años y hasta ahora no nos han solucionado el problema y necesitamos unos equipos como son los escáner a ver si desde allá nos pueden enviar porque eso nos facilita para todas las actividades que tenemos en las diferentes áreas doctor muchas gracias por escucharnos a ustedes mil gracias una última intervención Buenas tardes doctor Mereñé hola Ricardo Crisón 17 años en la Sapa Bogotá y hace un año en la Sapa Atlántico muy contento próximo a pensionar también de parte de la Sapa Atlántico territorial número 2 le damos la bienvenida y queremos expresar mucho de acuerdo con lo que usted ha planteado y con lo que igualmente lo que ha planteado los compañeros una pregunta o dos preguntas muy concretas una en el setup de Santa Marta tenemos una la estructura de un edificio de ocho pisos que lleva muchos años en ese estado que va a pasar con ese edificio y otra inquietud es si la Sapa ha pensado de pronto recuperar su función de asesoría a través del SISCAP que lo asumió la función pública muchas gracias muchas gracias con temas como el de Santa Marta en donde hay un tema en el cual la SISCAP contrató la construcción del edificio el el criterio técnico es que el edificio tiene que ser demolido yo tengo reunión esta tarde con la gente de FONADE y vamos a resolver el tema de la mejor manera posible un punto importante es que quiero asociarme y asociar al SISCAP con las universidades regionales que las universidades regionales y el SISCAP restablezcan el diálogo de pares que tienen la SISCAP tiene una gente y tiene unos aportes muy grandes que hacer a nivel territorial y necesitamos recuperar esos espacios académicos institucionales y eso comienza también por la planta física quiero agradecerles voy a seguir este diálogo con ustedes igual con los funcionarios aquí en Bogotá quedan los compromisos establecidos por favor en los temas de informática clave ustedes los problemas allá en las regiones que tengan en las territoriales que tengan problemas de información de informática de las tecnologías etcétera clave que nos hagan llegar esa información y el tema estamos en un proceso de discusión interno muy fuerte sobre cómo vamos a hacer el proceso de fortalecimiento de los programas de administración pública y la tarea que deben prestar las territoriales en el país uno de los temas que le hemos planteado al gobierno es que tenemos la capacidad suficiente en el territorio para convertirnos en una instancia que le esté reportando al gobierno el cumplimiento de las metas de intervención de los ministerios vamos a montar nos vamos a convertir en esa especie de observatorio de la gestión de los ministerios que le esté permitiendo al gobierno reportar estamos en el territorio lo conocemos lo vivimos estar reportando cómo está avanzando la gestión del ministerio de salud de infraestructura etcétera tenemos unas tareas muy importantes que hacer tenemos unos aportes muy grandes que darle al país y sobre todo tenemos un grupo de muchachos que tienen que ser ya no 15 mil tienen que ser 30 mil 40 mil tenemos que llegar a más muchachos porque tenemos que ser la solución de vida y la solución para miles de colombianos que tienen la necesidad y nosotros como profesores como docentes como trabajadores de la escuela tenemos que ser ese soporte para que el sueño de esos muchachos se cumpla en las mejores condiciones posibles les agradezco mucho buen almuerzo y nos vemos ESAP Escuela Superior de Administración Pública El servicio público es de todos Función Pública